Te ves tan fantástica, muy auténtica, única, la noche es mágica, ya siento la química De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, porque cruzo el Atlántico, hoy me siento más romántico Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto Si yo no soy así, esto no es normal, para mí estoy nuevo, te voy a ser real Cuánto tengo que esperar, para encender tu fuego Mujer tú para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático, solo contigo yo me siento romántico, si tú supieras lo que contigo hubieras y te tuvieras, todo fuera tan fantástico Todo el mundo dicen que ya perdí el precio, ellos no saben que tú eres como mi vicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer, porque cualquier obstáculo puedo vencer Estoy contigo, todo es como en mis sueños, esto no puede ser más perfecto Voy a poner empeño, voy a poner empeño, de ese corazón quiero ser sueño Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto No existe nadie, que me haya sentido, que tú me haces sentirte, daré Por eso contigo yo quiero vivir y para poder consolarte, por la noche calentarte, mi cariño darte, regalarte, estrellas del cielo, ponértela, hacerle el cuello, como si fueran diamantes, dame la oportunidad, confía en mi, más verás, que lo que va a venir va a ser bueno Amor y genuinos y verdadero, pero no más que un poquito en este duradero Te ves tan fantástica, muy auténtica, la noche es mágica, ya siento la química De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por ti tú soy el atlántico Hoy me siento más romántico Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto Oh yeah, pa' eso, hágate esperando por ti, decidete, hey, hey, empeleología No se me está, ah señor, volviendo a ser un junte perfecto Ellos no saben que no estoy a este nivel A mi asco de shei 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 Grifti en DJ